saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias facebook cierra más de 20 cuentas al servicio del régimen cubano razones de cuba mauro torres y guerrero cubano entre los afectados según compartieron algunos de los clausurados facebook notificó a los usuarios que no cumplen con los requisitos para usar la red social y que la decisión es definitiva remitiéndoles a consultar las condiciones de uso la red social también clausuró varios perfiles desde sur datín legionario cubano guerrero cubano varias de las ciberclarias más célebres desde cuyas páginas se han creado campañas de desprestigio e injurias no sólo contra artistas como junior garcía aguilera o activistas como la familia del preso andy garcía claro disidentes sino contra simples ciudadanos que no se ajustan al discurso oficial como la madre amelia calzadilla quien ha realizado varias denuncias contra el gobierno en un país donde se encuentran más de mil presos políticos y están vigentes normas que van en contra de la libertad de expresión como el decreto ley 370 el 349 o el flamante código penal la reacción de la gente en redes sociales no se ha hecho esperar piden ayuda para preso político con discapacidad intelectual en prisión del combinado del este este muchacho tiene serios problemas tiene discapacidad intelectual su edad es 21 años pero su cerebro es como de un niño de 12 años el régimen no quiere reconocer su condición y en estos momentos se encuentra en la prisión del combinado del este rodeado de presos comunes con largas condenas el joven no sabe leer ni escribir y viene de una familia pobre y llena de necesidades su vida de precio al café mezclado de ventas racionada desata duras críticas los cubanos reaccionaron con duras críticas en las redes sociales ante el anuncio del gobierno sobre el nuevo incremento del precio del café hola es un producto de pésima calidad insuficiente y no llega a tiempo a las bodegas pero a pesar de todo eso el estado cubano volvió a incrementar su precio realmente eso ya es un abuso su buenos precios de la canasta básica como el jabón de baño y ahora el café con malísima calidad me pregunto cuando van a subir la jubilación que no alcanza para nada dijo una cubana en facebook días canel llama bajos y desvinculados a cubanos que protestaron en habana como parte de su argumento de que se trata de un plan orquestado desde el exterior anulando la legitimidad de las expresiones populares adujo que para lograr todos esos propósitos usan vagos personas desvinculadas del estudio y del trabajo manipulando mujeres con niños que acuden a estas expresiones en su manida retórica donde insiste en la existencia de un ataque del gobierno de eeuu contra cuba asegura que se fomenta las manifestaciones públicas usando barricadas con el concepto de que el pueblo se está enfrentando al gobierno de que los humildes se están enfrentando a un gobierno que no es revolucionario fiscalía amenaza a cubanos filmados en vídeos durante protestas en habana el vicefiscal general de la república marcos carvallo de la rosa dijo en el programa oficialista de la televisión hacemos cuba que los vídeos de las protestas serán considerados un elemento probatorio para iniciar un proceso penal en contra de los manifestantes cuba se queda sin combustible para abastecer gasolineras debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual se ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional informa una nota oficial en los últimos días era perceptible la escasez de combustible en habana que obligaba a los choferes a hacer largas colas frente a las gasolineras estatales que comercializan el producto gobierno de la habana multa hasta con 8 mil pesos a comerciantes del mercado 19 y 42 donde los sancionados fueron multados con 8 mil cuotas por fijar precios abusivos en la venta de tomate ají pimienta y zanahoria 3 mil pesos la libra así como de limón a 200 por libra y piña a 100 por unidad reportó el sitio además otros dos vendedores fueron multados con 5 mil pesos por no declarar en la tablilla el costo de los productos y otro hombre fue sancionado con 4 mil por vender sin autorización